El lunes 31 de octubre, yo hice un comentario acá a propósito de un conflicto entre privados que hay en lo que es la isla de Alto Verde. Estoy hablando concretamente de la zona donde funcionó durante mucho tiempo un boliche bailable, la zona de la playa. Y estoy hablando concretamente de un conflicto en el que mostramos un video de la policía interviniendo en un conflicto entre privados y yo hice un fuerte cuestionamiento basándome en información parcial. Repito, hice un fuerte cuestionamiento basándome en información parcial. Yo pensaba hoy, cuando venía y tratando de enhebrar este discurso, porque todo el tiempo intentaba desentenderme de la responsabilidad y en realidad no, no hay forma de que yo me desentienda de la responsabilidad porque soy quien lo comunicó. Lo cierto es que en lo que nosotros mal informamos, mal informé, acusando de ocupas a un grupo de vecinos que se denominan los tobas y a un grupo de empresarios que están desarrollando con los tobas un emprendimiento de guardería de lanchas, falté a la verdad, falté a la verdad. Tuve dos reuniones muy largas con mucho papeleo y con mucha información que me demostró que yo fui parcial en esa información. Entonces digo, cuando uno es parcial, tiene la obligación de, primero, rectificarse y en segundo lugar, de decir cómo son las cosas completas y en tercer lugar, de pedir disculpas. Que no es muy común que lo hagamos los periodistas, pero en este caso, me parece que es lo que corresponde. Yo recibí la información que hice pública a partir de videos que recibí de una parte del conflicto. Los videos mostraban cómo la policía había maltratado o había actuado con intencionalidad y con, entre comillas, malos tratos sobre uno de los empresarios partícipes de este conflicto. Que en este caso era Francisco Pirano, el hijo de Caco Pirano. Lo que después corroboré a partir de conversaciones con dos empresarios que yo mencioné. Uno es Ricardo Blanche, que es el que está organizando la bajada de lanchas ahí donde están los Tobas y además es socio de los Tobas y además es el empresario. Y además dije que Ángel Boscarino era socio, ya lo había desmentido a esto, lo vuelvo a marcar. Boscarino no es socio, solamente fue un proveedor de Blanche. Y Blanche vino acá a la radio con toda la información y me mostró cómo efectivamente los Tobas tienen un título precario, pero título al fin de posesión. Con lo cual tienen los derechos posesorios del lugar donde Pirano está intentando hacer un cerramiento. Y el conflicto se produce a partir de dos resoluciones judiciales que le dan la derecha a los Tobas. Información que yo no tenía y que ahora tengo. Con lo cual no hay una acción irregular ni de Ocupa por parte de los Tobas. Lo repito, no hay una acción de Ocupas. Ni tampoco Ricardo Blanche está actuando como un Ocupa. Sino que está por un contrato firmado con los Tobas explotando, además es socio, el terreno que por posesión tienen los Tobas. Y además vi dos actas donde la justicia, por un lado la penal y por otro lado la justicia civil, les otorga el derecho a tener el acceso al río, lo que se llama el camino de Sirga y el área que le corresponde al terreno. Con lo cual debo decir que inculpé equivocadamente a Ricardo Blanche. Debo decir que inculpé equivocadamente a Ángel Boscarino y debo decir también que inculpé equivocadamente al abogado Miguel Piedecasa. Porque se me mostró que Piedecasa, el abogado, no firmó ninguna de las autorizaciones que yo tenía entendido y había firmado, y sino que su hermano que tiene una inmobiliaria está difundiendo las obras que están desarrollando ahí y que en lo que no tiene nada que ver Miguel Ángel Piedecasa. Me explican que su hermano Daniel es miembro del Club Los Tobas. ¿Por qué participó la policía? Lo que me dicen ellos es que por una denuncia ante el accionar presuntamente ilegal de Priano de avanzar sobre el terreno en los que ellos tienen posesión. Acá sí quiero hacer una aclaración, no sé si ratificando, pero por lo menos confirmando una versión. Acá hay un conflicto entre privados. Uno que es dueño de una parte indivisa de una isla, otro que tiene un título posesorio y ambos están disputándose la explotación de un lugar. ¿Cómo termina la policía? Y no sé. También me corrijo Blanche, el policía que aparece en el video, no es pariente de este Blanche. Curiosamente tiene el mismo apellido, pero no es pariente. Con lo cual, yo cometí el error, y es imputable a mí y a nadie más que a mí, de haber tomado una información parcial y haber expuesto una situación de esa manera, descalificando a personas que no merecen la descalificación. El conflicto es privado, acá hay negocios en juego, yo no tengo ningún interés creado ahí. En todo caso, lo que sí hice fue tomar posición a partir de una información que recibí que no era completa. Que no era completa. Con lo cual, le quiero pedir disculpas a todos aquellos a los que afecté con mi comentario. Porque no está bien decirle ocupas a un grupo de personas que tienen la posesión legal. Y yo les dije ocupas, con lo cual me retracto. Me retracto. En especial al club y a la organización de los TOBAs. En especial a Ricardo Blanche, que me trajo tres carpetas así. Y también a Boscarino y a Pie de Casas. A Pie de Casas a Miguel Ángel porque lo involucré en el que no tuvo participación. Y a Boscarino porque dije que era socio de lo que no era socio. ¿Qué pasa? Pasa que cuando uno se manda una macana, tiene que aceptar que se mandó una macana. Y yo me mandé una macana. Pero fue mi error. Podría desentenderme diciendo, bueno, en realidad me dijeron, no, no, no. El error mío es por no haber tallado en su momento si no correspondía. O no significaba importante buscar la otra versión. Y creo que la otra versión la recibí. Yo les pedí a Blanche, a Pie de Casas, a Boscarino, que salieran al aire si querían salir para rectificar. Ellos prefieren no hablar. Les alcanza con esta disculpa mía. Y les alcanza con esta rectificación. Pero digo que sirva para mí y para todos los que hacemos REC. Que cuando nos equivocamos, no está mal equivocarse. Nos equivocamos. Y en este caso yo me equivoqué. Y yo cometí el error de involucrar y de ensuciar el nombre de personas que por esas circunstancias no merecían ser ensuciadas. Así que reitero, no hay ocupas en la isla. En todo caso hay una disputa entre privados. Todos reclamando derechos más o menos legítimos. Uno con título precario de posesión. Otros con la titularidad indivisa de la isla. Con lo cual no se sabe si esa parte le corresponde o no a él. Y después aparece acá la gran ausencia que es la del Estado. Porque digo, si bien hay un dictamen del Ministerio de Asuntos Cídricos ordenando que se baje la arena que Priano subió. Tampoco hay una resolución concreta o una intervención concreta del Ministerio. Y también hay una ausencia notable del municipio. Que debería estar regulando, autorizando y, digamos, trazando reglas para que esto no siga resolviéndose casi a manera de los conflictos que se resuelven en la selva. Acá hace falta el Estado. La justicia que está interviniendo con resoluciones, pero también hace falta que el Estado, en todas sus vertientes, municipal y provincial, tome decisiones. Tome decisiones. Y el accionario de la policía responde a una resolución judicial. Cosa que yo ignoraba. Porque así se me había comunicado. Pero es culpa mía ignorarlo. No de otro. No de quien me informó. Así que no está mal pedir disculpas cuando uno se equivoca. Pido disculpas a todas aquellas personas a las que ensucié y mal mencioné. Rectifico todo aquello que no corresponde. Es decir, no hubo cupas, no hay policía al servicio de la ilegalidad. Y por otra parte, es un buen aprendizaje para mí y para quienes me rodean, que el periodismo tiene la obligación de reconocer que se equivoca. Y cuando reconoce que se equivoca, tratar de ofrecer las mismas herramientas para limpiar el hombre que se ensució. En este caso, repito, el de Miguel Ejelper de Casa, el de Ricardo Blanche y el de Ángel Boscarino. No tengo interés en esto. No tengo interés. Ya hablé con todos, ya les expliqué a todos. Y no hay más que un pedido de disculpas y una rectificación correspondiente. Creo que hace también al buen ejercicio del periodismo saber reconocer cuando nos equivocamos. Y es lo que intenté hacer durante este comentario.